La Hora Nacional se va a poner buenísima. Además de dar un tour por el Parque Ecológico Lago de Texcoco, nos sentaremos a platicar con los integrantes de Epita. También vamos a aclarar unas cuantas fake news que traen de cabeza al Internet. Todo eso aquí en La Hora Nacional. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche. Tus amigos Leonore ya te esperamos. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En La Hora Nacional. Más y mejor música sin cortes comerciales. guanatosfm.net guanatosfm.net Más y mejor música sin cortes comerciales. guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Y bueno, estamos el día de hoy con una gran invitada. Ella es Lucero Alcaraz. ¿Cómo estás, Lucero? Bien, muchas gracias por la invitación, Sonia. No, hombre, pues muchas gracias a ti, sobre todo porque queremos estar dando difusión en este programa. Este programa precisamente se llama Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina, por ejemplo, una mujer medicina, un hombre medicina. Para ti, ¿qué sería Lucero? Que tú lo veas con tus propias palabras. Bueno, yo creo que de alguna forma todos estamos sanándonos y por ende nos volvemos medicina a nuestro alrededor, ¿no? De acuerdo a cada quien su área, al área que le corresponda. Entonces, pues justamente eso es muy interesante de este programa, cómo puedes visualizar que la medicina es una forma de sanar, pero desde diferentes ramas. Eso es muy interesante. Exacto, y precisamente eso es lo que queremos llevar, charlar con mujeres y hombres que tengan su propia medicina, ¿no? Y hay medicinas de diferentes formas, no solamente la médica o la medicina del alma o para escuchar o de psicología y demás. Y creo que hay diferentes formas de llevar medicina a cada quien. Y me gustó muchísimo porque hoy Lucero nos viene a presentar su libro, Es Cartas Atemporales, que es una forma de medicina, o sea, una forma en donde cada quien va leyendo, más adelante nos va a ir compartiendo de qué trata y cuál es el objetivo de este libro. Y bueno, precisamente lo que nosotros logramos o queremos lograr como objetivo de este programa es invitar a todas estas personas que hacen de alguna forma medicina. Entonces, pues es un gusto y un placer que nos estés acompañando y que nos estés regalando este tiempito tuyo. Y pues para poder saber un poquito de esta mujer medicina que escribió este libro, pues el público lo aclama. Y queremos saber, Lucero, cuéntanos de ti. ¿Quién es Lucero? Uy, qué pregunta, Sonia. O sea, empezamos de una manera directa. Bueno, pues ¿Quién es Lucero? Es muy complicado. Justamente yo creo que eso se trata la vida, ¿no? De irnos descubriendo. Y eso es la tesis de vida o de vidas. Ok. De vidas porque, bueno, yo particularmente estudié cine. Me gustan las artes desde diferentes áreas. Siempre he sentido mucha atracción por la escritura, por la reflexión y por la creación. Entonces, estudié cine. Después, de manera personal, yo seguía escribiendo porque desde niña, desde niña, hasta cosas que veía, inmediatamente las hacía canción, ¿no? Inclusive antes de escribir, escribía. Yo digo esto por llamarlo de una forma. Recuerdo que el primer cuento que yo inventé, escribir, no sabía escribir. Tenía como cuatro años, estaba en kinder. Entonces, la maestra me grabó en voz. Entonces, yo ya quería crear y todavía no sabía escribir. ¡Oh, qué hermoso! Ahí empecé. Posteriormente, después de estudiar de forma formal, yo solita fui intentando buscar por mis propios medios hasta que llegué a una comunidad muy bonita que se llama Tritemius, Talleres Literarios. Ahí ya tengo como, no sé, siete años estudiando, estudiando diferentes temas. Comencé queriendo estudiar poesía, pero la poesía me di cuenta, ahí mismo me enseñaron que la poesía es lo último que escribes en el sentido de que primero te descubres, porque si no sabes qué quieres decir, tampoco sabes cómo decirlo, ¿no? Entonces, la literatura se presta para diferentes áreas de escritura y cada línea va a tener su propia necesidad. Entonces, la poesía es algo que yo creo que en particular a mí es mi medio de comunicación. No me veo escribiendo novelas porque es larguísima, es interminable y hay que seguir mucha, digamos, estructura. No todas las novelas, ahí está Cortázar que rompe estructuras, pero a lo que voy es que la poesía es como el resumen del resumen del resumen del resumen del resumen y eso es como una parte pura y compleja de llegar ahí, creo yo. Claro, y eso es bien, es muy padre la forma en que tú lo vas platicando porque entonces es esa forma, ¿no? Nos quedó clarísimo cómo te vas descubriendo y entonces cómo vas tú desmenuzando y desmenuzando hasta llegar a esta profundidad, ¿no?, de Lucero que es para ella la forma de expresarse, ¿no? Y entonces es por medio de esta forma, ¿no? Platicábamos fuera del aire en alguna ocasión que pues todos podríamos ser escritores, ¿no? Pero creo que uno de los principales objetivos por lo que voy entendiendo es una forma de conocerte a ti mismo y que seguido aquí hablamos, cualquier invitado que nosotros tenemos acá o cualquier tema del que hablamos, casi siempre llegamos a este objetivo de irte conociendo a profundidad y me gusta mucho la forma en que tú lo cuentas desde esta parte, desde el escribir un libro, desde escribir y llegar a ver cuál es tu estilo. Eso es importantísimo. Y justamente dentro de esta plática que me vas comentando, esta primera pregunta, pues resurge un poquito más esta duda, aunque ibas respondiendo un poco la segunda pregunta que quisiéramos saber de ti, que es, pues, ¿dónde surge? ¿Dónde te das cuenta que Lucero quiere expresar de esta forma, no? Mencionabas que a estos cuatro años empezabas a incluso a crear ya un cuento, ¿no? Y todavía no sabías escribir. Y te vas dando cuenta a lo largo del tiempo. ¿Cómo es que te das cuenta que tú quieres llegar a plasmarlo en un libro? Pues mira, hay dos cosas. El escritor puede ser escritor aún sin publicar. Entonces, yo creo que los verdaderos escritores han escrito desde siempre. Y desde siempre se sabe, tan se sabe como que tiene sed. Es una intuición, es una necesidad que viene desde otro lado, en la cual creo yo que uno no elige, sino que el arte, la ciencia o cualquier otra rama te elige. Entonces, es una necesidad tan natural en ti que no te pones a pensar, quiero ser escritor, deja, escribo. No. Viene otra parte en la que sí tienes que formarte, en la que sí tienes que saber que publicar lleva ciertos pasos, ¿no? Entonces, escribir es una parte, publicar es otra. Escribir involucra la mejor intimidad, involucra reflexión, involucra irte dando cuenta cuáles son tus procesos creativos y a veces intentar hacer ese proceso, ¿no? A veces no se da así, es espontáneo, a veces sí. Entonces, cuando no se da y es ahí cuando dices, quiero, quiero, tengo algo por aquí, por allá, no sé por dónde, pero necesito sacarlo. Entonces, tú vas a ir descubriendo tus formas. Ya llegar a publicar, ya viene un asunto más, pues, más estructurado de ponerte a revisar, de dárselo a alguien, de buscar las formas, los medios, quién me va a publicar, un editorial independiente. En este caso, me publica SECA, que es un apoyo del gobierno para la cultura y las artes. Entonces, este es un método de llegar a la publicación, ¿no? Ya como tal como un libro. Claro, porque justamente esta parte, ¿no? Que puede haber escritores que tienen por ahí obras ya hechas y que tan, bueno, hoy día creo que está siendo un poquito más fácil el que alguien pueda apoyarte a esta publicación, pero recuerdo que años atrás era de, primero déjame ver el proyecto y a ver si me interesa como editorial, ¿no? Y, bueno, hoy día no sé qué tan lamentable sea o qué tan, ¿no?, tan padre sea, porque, pues, hoy día lo he visto hasta en Facebook, ¿no? Así de, alguien, ¿quieres publicar un libro? Aquí nosotros ayudamos. Y dices tú, guau, o sea, ojalá que sí, que esté accesible, pero que sea en pro de continuar con lo que es la escritura, ¿no? Qué tanto se ha viciado la escritura, cómo se vive esta parte de la escritura desde tu lupa, desde como tú, desde escribir este libro, desde encontrar este apoyo, ¿cómo ha sido? Bueno, pues, ha sido un proceso igualmente personal, donde siempre tienes un tanto el miedo a equivocarte, a hacerlo mal, más cuando algo te apasiona. Cuando quieres tú ganar fama o cuando quieres darte a conocer, haces hasta tonterías para hacerte viral y son esas cosas que no vienen del alma, no vienen de una necesidad verdadera ni profunda. Las otras cosas que sí vienen, yo creo que uno se cuida, uno lo reflexiona, uno estudia, lo vuelve a estudiar, lo vuelves a hacer, para llegar a la conclusión de cuántas páginas venían y todo esto, fueron, yo escribí esto hace siete años o seis, entonces a partir de ahí se quedó ahí guardado porque jamás lo imaginé como un libro. Yo no escribí esto creyendo que iba a ser un libro, el libro solito fue de alguna forma pidiéndome que fuera libro, esto comenzó siendo otra cosa y bueno, y después de que yo dije, ah, sí, ¿quiere hacer un libro? ¿Se puede hacer un libro? ¿Merece la pena que sea leído por alguien más? ¿Merece que yo reciba el tiempo y atención de un lector? Entonces ahí comenzó esa parte donde había que leer, dejar, volver a leer, dejar, volver a leer y claro que hay un punto donde tú ya no ves y dices, quiero borrarlo todo, esto no sirve, esto es una autoexigencia que se vuelve a veces destructiva, es ahí cuando hay que saber parar y decir, a ver, ¿es mi autoexigencia y me estoy nublando o de verdad es mi propio criterio? Es ahí donde hay que dárselo a alguien más y decir, calma, veamos que alguien más lo vea, que alguien más lo visite, lo disfrute y te diga, porque si a los autores nos dejan, terminamos por jamás publicar. Ahora sí como dicen, ¿verdad? Que es lo que callan los escritores, que es lo que hay detrás de cámaras de este libro, que nos empiezas a compartir un poco, llega un punto en donde a lo mejor quieres borrar todo y dices, mejor no publico nada y entonces es cuando viene esta parte que yo lo veo mucho como cuando hay una crisis emocional donde a ver, ya no puedo yo, necesito que alguien más lo vea por mí y qué padre, qué padre que logras llegar a hacer eso y que entonces no se queda. Pero entonces justamente esa es la pregunta, o sea, ¿de dónde surge Cartas Atemporales? Que así se llama este libro, si lo digo bien. Sí. Es un libro hace seis años, siete, que empezó como, que era un desahogo. ¿Cómo empezó? Ay, aquí viene la parte, la parte del chisme, pero es bonita también, es bonita. Cuando algo tan, digo chisme porque de repente se vuelve público, ¿no? Pero son cosas que eran tan privadas que el hecho de que puedan salir a la luz, el hecho de que ya no sean mías, sino que se puedan compartir y que ya sean de los demás, eso es trascendencia, eso es trascender. Y este libro comenzó siendo cartas, tal cual, cartas de puño y letra que yo escribía y yo dejaba en un buzón. Entonces, ¿qué fue? No sé si esa catarsis, ese desahogo o esa manera poética que hay en mí de expresarme, genuina, que no es que yo la busque, tomó vida. Fue una forma de yo poder, yo al principio creía que las cartas eran una forma de decir, pero con el tiempo me fui dando cuenta que esas cartas no buscaban decir al exterior, a nadie, porque iban hacia alguien, pero no. Yo me di cuenta que iban hacia mí misma y que cada carta que yo escribía es una pregunta, porque la mayoría de las cartas son preguntas, son preguntas que iban hacia mí misma y que nadie más me las podía contestar y que nadie más era el punto que me escuchara, sino que quien se tenía que escuchar, quien se tenía que preguntar y ver si había una posible respuesta, era yo. Entonces yo escribo todas estas cartas, después llega un momento en que en mi clase de escritura creativa yo las llevo, las leo, digo, algo como tan íntimo de enviar una carta, después leerla entre una mesa de compañeros, compañeros muy bonitos, por cierto, se quedan así como hubo un silencio, pero un silencio de esos silencios que son necesarios, que se hace el silencio porque llegó en ti algo y necesitas pensar, reflexionar y opinar. Entonces me decían, está inspirador, está bonito, me dice la maestra, es que esto es un libro. Y yo, ¿un libro? ¿Será que es un libro? Así comienza Cartas Atemporales, siendo honesta conmigo misma, de manera muy libre, y lo llevo a clase, y ahí recibo una retroalimentación muy bonita donde me dicen, esto no se trata, esas verdades particulares que se vuelven verdades universales, porque muchos pasamos por el contenido de este libro y pues entonces así nace de algo muy íntimo a esta exposición de ahora ser un libro. Claro, porque esta parte de una carta, que ya no voy a hacer tan chisme, pero pues iba a dirigir a alguien, que nunca lo sabrán, pero que cuando te vas dando cuenta de todo este caminar, ¿en qué momento te das cuenta que eran para ti? Y cuando mencionas al principio que dices, o sea, es Lucero, es esta vida, y a lo mejor todas las vidas, ¿llega un punto donde te das cuenta que está escrito para esta Lucero de hoy día o para muchas más? Uy, no, es que este libro es un viaje sote, es un viaje de ida y vuelta, ida y vuelta, en el sentido de que son atemporales justamente. Sí, precisamente. O sea, este libro, había momentos en los que lo escribía Lucero, la que está aquí, había otros momentos en que lo escribía Lucero, la del pasado, o había momentos en que lo decía Lucero, la del futuro, o inclusive había momentos en las que no era yo como tal, o sea, este envase, este personaje, no era yo. O sea, yo sé que dentro de mí hay información que viene de otros mundos, de otros universos, de otras dimensiones, de cómo cada quien pueda interpretarlo, y que esa información venía a mí, y de manera curiosa, repetitiva. Hay muchas cartas donde dice, esta no es la primera vez que estamos aquí, esta no es la única forma, aquí estamos volviendo a ver, esta vez, ¿cómo lo piensas hacer? Porque justamente, hablando ya más del contenido del libro, plantea un, aparentemente, son cartas de amor, no es cierto, para nada, pero aparentemente sí, si solo alguien las ojea y las lee por encima, podría pensar que son cartas de amor, pero realmente son, son cartas de, de mucha pregunta acerca de los, los lazos que venimos a hacer aquí con las personas en este, en esta dimensión, en este momento, pero que esos son lazos que posiblemente sean acuerdos de otro momento, y a veces estos lazos se vuelven tortuosos, estos lazos se vuelven que ya no sabes ni por dónde cortarlos, que ya le buscaste, que ya fuiste aquí, que ya fuiste allá, y sigue, y sigue, y sigue, y tú no sabes por qué, y yo creo, yo llegué a esta conclusión de que son acuerdos de otros, de otros momentos que hay que cortarlos, que hay que trabajarlos, que primero hay que sentirlos, hay que dejarlos, y después reconocerlos, y después cuando uno esté listo, cortar, que justamente, el libro tiene muchos cortes literales. Me encanta, me encanta, ya me atrapó todavía, ni lo he terminado de leer, voy a, pero me gusta, me gusta mucho, la verdad, el título, de repente, cuando yo lo escuché, nos, me vibró mucho invitarte, porque era algo que yo decía, necesito saber de qué trata y qué tiene, ¿no? Y ahora me voy dando cuenta el por qué, ¿no? Al decir cartas atemporales, por supuesto, es atemporadas, ¿no? Pero, pero ahora que lo cuentas, realmente es como, como decir, ya voy entendiendo el por qué y para qué. Por ahí creo que ya hay algunos saludos, Claude, nos puedes apoyar. Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa de charlando entre mujeres y hombres medicina, un gran saludo a la escritora. Gracias. Eduardo Domínguez, saludos para el programa charlando entre mujeres y hombres medicina, saludos a los panelistas, Tengo una pregunta de Vanessa Rodríguez, dice, ¿cómo describirías el proceso editorial para alguien que no ha publicado? Bueno, en mi caso, voy a hablar de dos casos, en mi caso, lo publica SECA, SECA, que los invito a que tengan en cuenta los apoyos del gobierno porque es uno de los métodos, sale la convocatoria cada año en el SECA, hay otras convocatorias, en el SECA es cada año y hay este apoyo donde te dicen te vamos a publicar mil libros. ¿Cuál es el proceso de SECA? Es, tú mandas tu texto, tu texto ya tiene que estar registrado ante el autor, lo envías y pasa por un proceso de filtros donde expertos tienen que leer tu obra y decir si viene bien publicarla. Es seleccionada, es finalista hasta decir si tu obra y otras más encajan en lo que los expertos dijeron que era bueno o que merecía la pena y entonces pues ya es todo, a partir de ahí te mandan con una editorial donde aquí viene ese proceso donde puedes ser independiente o a través de una institución, la editorial te pide tu texto, se supone que son quien te ayuda a checar algunas faltas de ortografía o algunos detalles ya más pues más técnicos, ¿no? Que a ver si este tus ya tiene el libro tiene formalidades, ¿no? Que si tiene introducción, que si tiene índice, que si tiene un preámbulo, que si tiene dedicatoria, todas estas cosas ya más técnicas ellos te deberían ir guiando. Hay muchas editoriales independientes en las que tú puedes llegar y decir esta es mi obra, la pueden pueden ver si entra dentro de sus parámetros del editorial y ellos te empiezan a asesorar acerca de portadas, este encuadernado, este proceso ya más técnico y a esas editoriales independientes tú les puedes pagar, no sé, este te sale 30 mil pesos publicar 500 libros, ¿no? Y la editorial llega a un acuerdo, son tus libros, tú verás cómo los vendes para poder volver a tener retribución monetaria o ya verás si nos vamos, nosotros los acomodamos, nosotros te damos apertura a llegar a FIL, a llegar a otras instituciones donde te veas, ¿no? porque lo complicado también aquí es que uno tiene su obra, ya está editada, ya está, pero ahora cómo la vendes, ahora cómo la la empiezas a distribuir, entonces es más o menos ese proceso, la editorial puede asesorarte ya en cuestiones muy técnicas, pero tú tienes que llegar con una obra terminada. Muy bien, gracias. Carla González, ¿qué te inspiró a escribir el libro? Pues yo creo que me inspira esta búsqueda, esta búsqueda individual, personal, de responder justamente preguntas como ¿qué vine a hacer aquí? ¿qué estoy haciendo al vivir? porque vemos la vida como muy normal, muy cotidiana, pero no, es toda una aventura estar aquí, entonces, ¿qué me inspira? Las ganas de saber ¿para qué estoy aquí? ¿qué vine? ¿y para qué estoy con el otro también? ¿por qué me tope al otro? ¿qué tiene el otro para que yo vea en mí, que yo aprenda de mí y viceversa, ¿qué tengo yo para darle al otro? Entonces, habla de este tipo de... ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre que lo haces así! Entonces, ¿podríamos decir que este podría ser una contribución tuya al mundo? Pues ojalá, yo creo que cualquiera desearía poder dejar algo cuando el cuerpo no esté, entonces, físicamente, esto es algo que ya está, ahora que si es beneficioso o no, eso ya es otro asunto porque no lo sé, si me lo preguntan directamente a mí, esto es magia, para mí esto es un acto de psicomagia, el poder poner en papel aquello que estaba en el aire, en el humo, bajarlo, aterrizarlo, cuando yo escribí, punto final, cuando yo, obviamente, lo pasé a computadora, lo revisé, hice una estructura, todo, punto final, te lo prometo, yo sé que a ti no tengo que decirte, explicarte mucho, yo sé, yo sé quién eres, pero, pero punto final, yo soy otra, ahí prometo que fue una liberación increíble, fue, no sé, es como un cambio hasta físico que yo sentí dentro de mí, al poner punto final, al decir, aquí se acabó. Guau, qué padre, qué padre, sí, te preguntaba esta parte de la contribución porque por supuesto que pudiste haberte lo quedado y pudiste no haberlo compartido, pero en el momento en el que empieza a toda esta gente a escucharlo, quizás animarte, quizás tú misma al pensar y decir, quiero que alguien más lo lea porque me doy cuenta que a mí me funcionó y me sirvió para algo en tu vida y entonces eso se trata del compartir, ¿no? Que eso debería suceder en todos, ¿no? Algo que a mí me funciona para yo a trascender o a ser mejor persona y entonces digo, va, o sea, lo comparto y te digo, oye, yo fui con fulanito y me sirvió, pero ya algo tuyo, propio, a esto me refiero a tu propia medicina que tú plasmas acá que funcionó contigo por supuesto y que entonces ahora por supuesto que va a funcionar con los demás, ¿no? Y cuando dices tú, pues ojalá espero, que sí, yo creo que sí y que además entonces pudiéramos decir, Lucero, que en este caminar tuyo de escribir fuese una misión para ti el plasmar en un escrito, el compartirlo de esta forma, ¿podrías mirarlo así? Sí, yo creo que, yo creo que sí porque esta necesidad mía tan natural está, pero ahora al poder compartirlo es otro proceso hasta personal donde yo puedo a mí misma ofrecerme y yo misma también como canal porque creo que a veces lo que yo digo no es algo mío, no es de mí sino que yo soy el canal, yo soy el medio, yo me llamo a mí misma que soy una comunicadora, ¿de qué comunico? Ahí está mi proceso de vida, yo tengo que entender mi vida, tengo que intentar entenderla, mi vida, intentar entender esta reflexión y después poder a través de mí como canal darlo, entonces sí, yo creo que yo, yo creo que soy una comunicadora ahí y pues es parte de la misión estar comunicando y que no solo la escritura, a mí me gusta comunicar de un montón de disciplinas artísticas, entonces sí, sí va por ahí a lo mejor mi misión de vida el comunicar. Sí, precisamente viene esta parte entre mujeres y hombres de medicina que se dice que hay quien es, quien viene a dar mensaje y quien viene a dar misión, ¿no? Y entonces ambas partes es la misma chamba, hay quien viene y no da el mensaje hablado, escrito, pero hace, ¿no? Hace en comunidad y entonces él vino a hacer y entonces pues tú vienes a comunicar, ¿no? Como bien lo dices y bueno, ya te preguntaron por allá ¿qué te inspira? ¿a qué te inspira a escribir el libro? Y a mí me gustaría saber, bueno, no he podido mirar, pero ¿hay alguna persona a la cual va dirigido, alguien, algún agradecimiento en especial, escrito para alguien, por alguien o es solo para ti? Bueno, por supuesto el público, pero. Sí, me da risa porque intentaste abrirlo y no pudiste. No, ahorita debes decirlo. Entonces, este, noté como una cierta de, ah, incomodidad y bueno, ahorita hablamos de ese, del tema, yo digo que este es un libro de poesía y es un libro poético. Ok. Es un objeto que no solo compré una función de abrir una página y leerla, sino que para poder leerla tienes que abrirla como una carta, como un mensaje, tienes que poder, con todos los dolores, posiblemente se rompa porque se llama, es que es un libro intonso, entonces sus páginas vienen pegadas para poder abrirlo, necesitamos un, un abre cartas. No lo rompas. Sí, necesitamos un abre cartas o algún objeto. Qué padrísimo, está muy original. Ok. Y es, es, es semiótica, es simbolismo de poder hacer cambios, rupturas y como dices, como no quiero romperlo porque hay hasta cierto, cierto dolor ahí, ¿no? En cada, de hecho hay un poema que se llama, que se llama, es como una instrucción para el lector, vamos a ver. ¿Quieres que lo lea o sigo respondiendo? No, justamente, este, quiero dejar esta parte para que nos leas tu, tu mejor carta. Uy, es complicado. Sé que son todas, pero ¿cuál sería la consentida? Más bien, yo creo que eso es momentáneo, es cada, cada persona, yo a veces utilizo libros como oráculo, en el que yo abro un libro y digo, a ver, aquí hay mucho que decir, entonces, ay, conéctate conmigo para que cuando yo abra una página me, me hagas llegar a otro, a otro lado, ¿no? Ok. Y, voy a leer esto, este, esta carta que se llama el acto de cortar. Para, a lo mejor, hablar un poquito del, del, del contenido del libro en su, en su forma. Y que sea menos doloroso cuando cortemos. Eh, pues, veamos, ¿no? Este, se llama el acto de cortar. Fijar un punto y recorrerlo con todos los dolores. con todos los dolores que llevan en el acto de separar una página y otra. Apoyados quizá de objetos filosos para abrir o arrancar el espacio que cubre lo que está oculto y pide ser escuchado. Cortar como un signo de puntuación en la vida, como cerrar los ojos y existir un poco menos, pidiendo una pausa, un espacio donde reacomodar la existencia. Sí está muy padre. No, pues sí. Sí tiene mucha medicina. La verdad que sí tiene mucha medicina y está, sí, como dijiste que todos se quedaron callados. Llega, llega a a la parte que cada quien necesita cortar para que entonces pueda llegar a esta profundidad. Ya, ya, ok, qué padre, está muy padre, ¿no? Bueno, si esa es la del cortar, ¿es necesario cortar entonces para llegar ahí? Sí, es necesario literalmente cortar el libro para poder acceder a él y también es necesario cortar cosas en la vida para tener acceso a otras nuevas. Sí, porque la pregunta metafórica fue ¿es necesario cortar entonces para llegar allá? Y estas formas de cortar pueden ser unas formas dolorosas o al final no tan dolorosas pero va a haber partes que van a doler, ¿no? Y partes que a lo mejor van a ser liberadas y que entonces sea liberador. Claro. ¿Qué tanto fue para ti? ¿Mitad, mitad más? ¿Más de pues no sé cómo decir qué parte pero definitivamente creo que todos los cambios duelen porque salirte de algo que tú con algo que tú te identificaste y el decir esto ya no es lo que yo soy esto ya no es lo que yo un día juré que era eso duele mucho darte cuenta primero y después encontrar tus propios métodos de abrazar a esa otra parte nueva que ya eres es muy doloroso pero jamás se va a comparar con este proceso donde te sientes tan liberado te sientes tan tan amplio en la forma en que ya te ves a ti mismo ¿no? El dolor a veces nos encasilla y vemos que es como un mundito y como que no hay salida de ese dolor pero una vez que transmutas que logras salir de ahí wow dices había otros mundos aparte de mi propio dolorcito ¿no? Entonces pues sí sí es un proceso Y está padre el saber cómo se describe el dolor desde alguien como tú desde alguien desde esta escritora ¿no? Independientemente desde Lucero por supuesto que Lucero vive el dolor de una forma pero también la que escribe aquí lo vive de otra forma ¿no? Y entonces la escritora es la que la que plasma aquí la forma de dolor ¿no? Y Lucero lo ve y lo vive de otra forma Entonces esta 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 chica escritora que nos viene nos muestra esta parte creo que es como una forma muy muy atinada pero también muy envuelta muy amorosa de cómo poder llegar a este a esta profundidad de tu dolor pues ¿no? Entonces creo que desde ahí bueno con esta primera este carta que nos lees es es la forma en que puedes elegir cómo cómo llegar a ti y de esto se va tratando la vida de qué tanto le vas a meter o no dolor o sufrimiento pero qué tanto también te puedes estacionar allá ¿no? Entonces preguntaba anteriormente antes de de intentar abrirlo y que me cachaste que no sabía cómo ¿va dirigido alguien? ¿Agradecimiento? Algo es a Lucero al público por supuesto pero alguien Pues no yo tengo una dedicatoria pero yo creo que la dedicatoria bueno la voy a leer porque también es es expansiva esta dedicatoria y dice así a todo aquello que nos unió por encontrarnos en un ciclo más para que sea uno menos a la vida por elegirme como traductora de algo más grande que yo a Yolanda maestra y amiga Yolanda es un es un ser precioso que ojalá esté ojalá esté viéndonos por ahí este que fue quien quien fue el camino para para que fuera libro y ha sido una guía tremenda en muchos sentidos ese de la escritura y de la vida también entonces se lo dediqué porque por supuesto ella intervino bastante en que esto fuera libro Por supuesto y en algún momento de la historia en que tú lo ibas escribiendo notabas si realmente era Lucero o si había algún personaje que fue el que lo va escribiendo es que hay hubo momentos de todo de todo de todo más que un personaje yo creo que había mucho permiso de ser yo verdaderamente quien sea que fuera lo que lo que fuera cuando más bien creo yo que los personajes somos nosotros los que estamos aquí en la vida los que damos un nombre una fecha los que damos una escolaridad eso si son un personaje cuando escribes yo creo que te das tanto permiso de ser quien sea que pueda ser en ese momento o sea a veces hay momentos en los que uno se siente una basura y te das el permiso de ser una basura y escribir desde el dolor desde la miseria desde la rabia y después dices oh espera después encuentras que no yo me veo a mí misma como entonces hay un montón de permisos al escribir en el arte creo que justamente eso hace busca busca la verdad busca la honestidad hacia uno mismo y eso busca plasmarse entonces creo que el personaje soy yo en la vida real y eso es lo verdadero que que es lo verdadero un montón un sinfín de cosas ok entonces podemos conocer más a Lucero ok un poco más definitivamente muy bien tenemos más saludos preguntas Jesús Padilla felicidades muchachas muy buen trabajo gracias por compartir gracias Jesús Manuel Coronado saludos para el programa saludos a Carol Ruiz y su invitada gracias Francisco Díaz saludos para el programa de charlando entre mujeres y hombres medicina un gran saludo Valentina González saludos al programa desde Zacopan envío un gran saludo gracias Eduardo Vázquez pregunta ¿cuál fue la parte más difícil de escribir? la parte más difícil de escribir yo creo que hubo dos partes la más difícil emocionalmente fue cuando tú sacas 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 y hay una catarsis eso es muy difícil porque solo sacas y no hay estructura ni forma ni nada entonces es una parte muy liberadora pero difícil de sentir darte permiso de decir hasta burradas porque los que escribimos y lo tratamos de hacer un poquito más profesional nos preocupa mucho decir burradas entonces esa es una parte difícil la otra parte difícil de escribir es cuando comienzas justamente a releerte después de salir de esa crisis y comienzas a darte cuenta que hay cosas que no funcionan hay cosas que no son poesía hay cosas que son catarsis y tener ese criterio es muy complicado porque duele duele porque tú nos pasa dos cosas o nos enamoramos tanto de los escritos que uno los ve como hijos perfectos y ya te ensegueces y a lo mejor es un escrito muy malo pero uno está enamoradísimo entonces ver al hijo que no es perfecto y que no es bonito duele también eso es difícil o te pasa la otra parte el otro extremo donde ya no te gusta nada 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 no te gusta nada tú ya quieres borrar tú ya no quieres nada entonces son dos cosas muy opuestas que si las llevas al límite ambas te perjudican pero es ahí donde uno tiene que ser tregua entre entre qué sí y qué no y por eso esos dos momentos son los complicados y qué padre porque lo escucho como cuando en la vida ¿no? bueno esto es drama o esto es real ¿no? estás viviéndolo como tal o estás dramatizando y qué difícil es ¿no? no irte al drama a solo dramatizar y tirarte y demás ¿no? Alejandra Lara pregunta ¿a quién le recomiendas el libro? me imagino que ¿a qué tipo de público? de público uy a todos a todos a todos este libro la poesía se ha creído que es para algunos pocos selectos intelectuales no 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 yo creo que la poesía es el lenguaje más universal dentro del lenguaje estructurado dentro de esta habla es un lenguaje universal y entonces ¿para quién es? pues para los niños para los grandes para los medianos para todos mi sobrino tiene 11 años yo Oscar y lo leyó y hay algunas cosas que dice no me queda muy claro y me pregunta con una claridad de su duda que a mí me sorprende la claridad de la duda que tiene y hay otras donde lo entiende perfecto entonces ambos pareciera que a veces la poesía es complicada y yo le digo a mi sobrino la poesía no es complicada la poesía es es tan sencilla pero requiere que le des tu tiempo no puedes estar barriendo y medio leyendo medio escuchando algo y medio leyendo no la poesía requiere que le des tu tiempo que te sientes y lo leas como está escrito porque otra de las complicaciones es que no sabemos leer leemos no es cierto no dice nada de eso no tiene esos ritmos no tiene una coma no es lo mismo que un punto un punto seguido un punto y aparte si tiene una mayúscula no es un error ortográfico o si dejó de tenerla no es un error ortográfico es porque dice algo son formas son estructuras en las que a veces una mayúscula te quiere enmarcar porque por un ejemplo hablar de la verdad o hablar de la verdad es diferente se entona diferente se escribe diferente entonces es para cualquier persona que desee de verdad darle un espacio darle parte de su ser de su tiempo a la lectura y esto que mencionas es muy importante porque si bien no sabemos leer y a lo mejor puede ser que personas que nos estén viendo que es la poesía que es diferencia y entonces en la poesía porque bueno cualquier lectura debe tener tu tiempo pero la poesía es una forma de leerse muy especial entonces ¿por qué? ¿qué es lo que la poesía nos ofrece? pues yo creo que la poesía llega a lugares que otras formas del lenguaje no llegan yo hablo de la estructura del escribir y de las formas literarias yo creo que la poesía llega a una parte de nosotros que rebasa el entendimiento que cruza que claro que pasa por el entendimiento pero no se queda en el entendimiento el entendimiento es lo primero que yo leo y eso es un nivel de lectura pero cruza ese nivel de entendimiento y dice algo más entonces la poesía siempre dice más de lo que dice su característica es que puede ser tan simbólica tan semiótica que yo digo que es el lenguaje de los dioses es la forma no porque uno sea el dios que lo escribe no, no, no la poesía es la forma en que los dioses quieren comunicarse porque a veces uno no entiende y necesita de simbolismo sobre todo que tengan una carga que lleguen a lugares donde otras formas no pueden llegar es similar a decir te quiero abrazar a te abracé el acto ¿no? entonces por mucho que tú desees decir algo no llega el lenguaje tiene un problema y es que no llega no llega a las partes de verdad que tiene que llegar y la poesía es un intento de llegar ahí porque obviamente tiene códigos y estas cada quien va a interpretarlo de alguna forma porque usa su intelecto y demás pero la poesía es ese intento por ser el lenguaje puro del alma escucho y no sé si lo entiendo bien es como si la poesía se atreve a que suceda y la poesía ya sucede y hay en otras lecturas que quizás es más fantasioso más de ojalá pasas y la poesía es aquí ya pasó aquí ya te abracé y aquí ya está sí qué padre y por eso es difícil a veces el leerlo porque es como que estamos acostumbrados también como seres humanos y lamentablemente pues la cultura mexicana a ver si pasa entonces de repente creo que es como muy puntual también la poesía como de es esto y esto y a veces te quedas a ver tengo que volverlo a leer y ahora sí ni modo ya voy a superarlo dinos ponos ese ejemplo cómo cómo tendría que que abrir leer una primera carta hay que dices necesitas este donde se corta porque no quiero romperlo donde no es ese miedo es parte del libro entonces no hay forma no hay una forma correcta de hacerlo así como en la vida hay diferentes caminos también para leer este libro son diferentes caminos puedes iniciar por el comienzo por a medios por el final donde quieras no hay un orden como tal pero sí tienes que atreverte a abrirlo es lo único es lo único hay unas instrucciones para leerlo pero no las lean o sea pueden leerlas al final o pueden leerlas al inicio la poesía es tan libre como como la poesía dice más de lo que dice entonces este te tienes que que adentrar digo si uno es muy estratego y muy muy cuidadoso y muy de estructura pues comienza por el inicio para que vayas perdiendo ese miedo a perder la estructura entonces aquí en vivo voy a romper mi estructura que está pasando tenemos buenos amigos dice Julia Margarita la poesía es la vida pues encierra todos los momentos y vivencias que te dejan el sabor de haber experimentado y vivido cada momento amor alegría enojo sobresalto comprensión y te ayuda a comprender los por qué a mí saludos a mi psicóloga favorita te amo gracias mami te amo así es así es mi madre muy profunda y yo no queriendo romper un libro ¿pueden creerlo? no hay formas correctas espero que me estén la que sea que suceda va a estar bien estoy grabando como rompo mi estructura en todo México ok dime no hay formas si la hoja se rompe tómala como una señal a veces hay muchas capas para llegar a lo profundo entonces no no si es medicina tu libro Lucero en serio no sabes lo que a mí me está haciendo darme cuenta o sea te llegan los mensajes solos oye no cerrarlo esa pregunta si tenías algún final alternativo ah mira buena pregunta eh el libro tiene un final tiene un final en el que yo creo que cada lector me podría explicar que entendió hay una carta una carta última que no es al final volviendo a ese juego el final a veces nunca es el final entonces hay una de las vamos a decir las cartas finales que pretende ser un un preámbulo al cierre y en esa carta es para interpretar que el lector inclusive pueda tener una interacción con el libro bueno ya tuvo varias porque tuvo que abrirlo pero en esta de las últimas cartas hay para que que tú puedas rayarlo entonces es un es un final yo creo que múltiple porque a diferencia a lo mejor de de una historia lineal que que si está pensada su final en este libro también está pensado su final porque tienes que cerrar eh pero es un final en el que a lo mejor no te identificas a lo mejor tu proceso no terminó donde se supone que terminó mi proceso que es este libro entonces a lo mejor tu final es el inicio o a lo mejor tu final es a medias o a lo mejor tu final no está aquí y este este libro simplemente fue un preámbulo a a lo que tú consideras un final de algo y tu libro dónde lo pueden encontrar ah sí es bien importante bueno eh dónde pueden encontrar tu libro bueno yo ya tengo aquí el mío ya lo rompí este por ahora está conmigo eh no estoy muy segura si se quedó como también otra editorial que se llama Salto Mortal lo lo tiene pero eh Salto Mortal tiene otros convenios como con la librería Lopa eh quedó de estar ahí todavía no sé si sí ya está en una librería Lopa por la colonia americana ok o eh Demetria se llama otra otro cafecito eh que también es librería eh en dado caso que no porque no estoy muy segura es conmigo me pueden escribir directamente a mí me pueden buscar en mis redes sociales como Lucero Alcaraz en Facebook o en Instagram y nos ponemos de acuerdo y venimos también por medio de Verde Corazón si nos permites también nos puede mandar un mensaje y nosotros podemos contactar o sea yo ya estoy llorando prácticamente porque ya me llegó el mensaje que el primer mensaje que este libro me me regala así que de verdad adquiéranlo cómprenlo pídalo porque de verdad Lucero es este libro es medicina y me gustaría y creo que el público también si pudiéramos leer alguna otra parte alguna otra otra carta que nos quieras dejar así sin habla de vuelta cuál sería con esto que dices como oráculo y todo este que crees que el público necesite escuchar en realidad Claudia no es cierto ¿cuál nos toca hoy? a ver veamos voy a leer esta que se llama antes de las cartas o después así se llama antes de las cartas o después vivo en una temporalidad sierva de lo oculto que no me dicta una verdad pragmática más bien me viste de un sentir laborioso que me orilla a pintar palabras susurros guiados por estrellas muertas años antes pero apenas hoy bajadas a mi puerta la diéresis de lo que se conoce como tiempo se colapsa y de nuevo una especie de círculo infinito te tengo frente a frente sin cuerpo solo humo vapor hologramas el misterio de la luz de tus ojos me lleva a una dimensión que desconozco pero no es la primera vez que he estado ahí sé que eres tú aunque tu cuerpo sea otro y tu voz no sea tu voz porque para saberlo me basta mirar con los ojos de dentro sentir el inicio del hilo rojo que nos unió desde la primera vez ¿cómo llegamos aquí? si lo sé pero no lo recuerdo aunque hayamos olvidado todo dentro habrá una sensación de certeza y esa será nuestra guía porque nadie podría buscar algo que no ha tenido antes por eso nuestros pasos se acompasan estemos en la forma que estemos a veces sentirás que por un momento tú eres yo y es porque yo soy tú seamos lo que seamos pues de algún modo no hay nada ni nadie siendo solo una cosa no hay una sola realidad para quien se sabe en movimiento y justo esa será la constante que habrá de encontrarnos seas quien seas donde sea que estés donde sea que sea que hermoso que bonito ay que bonito está muy bonito de verdad es magia es magia es magia literal ahora sé el para qué y por qué quería que estuvieras aquí para compartirlo con todo este público que al final siempre buscamos traer medicina entre estos hombres y mujeres medicina y bueno ya sé que voy a parecer la típica verdad que para cuándo la boda y para cuándo el hijo y para cuándo el otro porque ahí ya queremos otro no este y bueno este pues esperando que una siguiente aquí aquí nos regales el placer de presentarla y de saber cuando sale sale otra obra no me encantó me encantó esta originalidad este ya llegó a mi corazón ya me llegó un primer mensaje con dos hojas una que se rompió y otra que no pero es esta parte no el atreverte a romper las estructuras a mí a mí me va dejando y entonces también el cuidar que no lo quieres romper es es muy profundo no voy a dejar de hacerlo ya mejor a solas no quiero aquí invadirlos con mi llanto ay ay pero pero de verdad muchísimas gracias este lucero no sé si nos dejó algún comentario alguien para empezar a leer Diana Arana en lo personal el libro tiene una enseñanza muy bonita que al final como en la vida cuando rompes una página queda una marca que quizá al principio nos causa conflicto pero cuando uno entiende el mensaje no se arrepiente de tener esa cicatriz saludos a las dos talentosas mujeres ay Dios gracias Diana muy bonitas palabras muchas gracias este nada más alguien más algún otro comentario pregunta que no se nos vaya a pasar nada no muy bien pues ya nos comentaste dónde podemos encontrar también en alguna editorial o digo en alguna librería ojalá que ya esté por ahí también por medio de Verde Corazón y bueno antes de de poder ir cerrando podernos ir yendo eh Lucero me gustaría que nos cuentes cómo cómo es para ti ahora que que ya está aquí o sea que ya lo ves aquí enfrente y hablábamos hace un momento que decías ¿no? como el hijo perfecto como el hijo ¿no? eh ¿cómo es para ti? digo para que todos los que nos están viendo nos fueron siguiendo eh ¿qué podrías decir? o sea primero primero ¿cómo es para ti verlo realizado? ay al principio no podía creerlo eh la verdad cuando me dieron el Domi el primer el primer este libro hecho a mano lloré lloré no podía creerlo era era como oh o sea tantas cosas que pasaron en mí personalmente y literalmente tantas cosas que pasaron y ahora están aquí oh es increíble de no creerse entonces es muy bonito ahora que toca esta parte de la difusión ahora que que quizá ya no recuerdo con exactitud por qué lo escribí ahora porque yo ya soy otra persona eh viene esta parte donde yo tengo que perder el miedo a compartir porque como te comentaba hace rato eh da mucho miedo compartir tu interior y compartir esa parte donde dices no sé si está bien o sea no sé si está bien no lo que escribí sino no sé si sea bueno porque uno es tan crítico consigo mismo con su trabajo que a veces lo que más te limita es que que no tú no crees en lo que haces y hay cosas muy preciosas en las que uno puede desenvolverse pero no se la cree y yo creo que parte de creérsela es confiar confiar en que si tú tienes una 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 forma de de poder llevar un mensaje o crear un mensaje o o tantas formas que tenemos de estar aquí en la vida yo creo que hay que obedecerlo hay que ser leal a esa necesidad personal y hay que disfrutarlo porque este libro yo creo que a esta altura volviendo a tu pregunta lo que me está enseñando es a disfrutar disfrutar pues espero que nos enseñe a disfrutar a todos el que si se rompe una hoja como bien dice Diana y ¿qué le dirías a todas estas personas que de repente nos platicaste algo muy particular de ti muy profundo que es lo que hace tu tu libro ¿no? estas personas personas que de repente creen ¿no? que no que no deberían de compartir de hacer algo en tu experiencia precisamente así literal ¿verdad? el sí se puede ¿no? y ¿qué receta? bueno no receta ¿qué desde tu experiencia ¿qué podrías recomendar que a ti te funcionó para lograrlo para decir va voy por esto a pesar de todos estos estos obstáculos lo más complicado yo creo que ha sido dejar de prestar tanta atención al exterior a lo que se supone que yo debería hacer y centrarme darme más la oportunidad de preguntarme a solas ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿no? yo yo soy auto exigente en muchos sentidos y y entonces esta esta si yo no dejo lo voy a decir así si yo no dejo de trabajar tanto no lo hago y y trabajar este para mí simboliza que yo estaba forzándome a desequilibrarme porque el trabajo es parte de mi equilibrio pero yo iba jalando más de un lado donde ya no me alcanzaba mi tiempo y es la clásica en este momento que la mayor dice es que no tengo tiempo me encantaría hacer esto pero no tengo tiempo me gustaría ir a tal lugar pero no tengo tiempo ¿cómo que no tienes tiempo si estás vivo? o sea si ya nos vamos ahora sí ya no tenemos tiempo mira pero mientras estemos tenemos tiempo ahora te toca a ti otorgarte ese tiempo dejar de hacer lo que siempre has hecho para lograr algo diferente que es hacer cosas diferentes ¿no? entonces en mi experiencia fue dejar de hacer tanto una cosa y poderme dar la oportunidad de hacer de hacer otra y así es como fue surgiendo el poder escribir que no diga que no tengo tiempo ok entonces darte más tiempo conocerte más a profundidad conocerte y esta parte cuando tú dices el dejar de de hacer caso a los comentarios externos habla mucho de saber quién eres y de llegar a esa profundidad tuya en donde estás segura de quién tú eres a pesar de los comentarios no encajemos con el estereotipo de lo que se supone que deberíamos estar haciendo pues fíjense como de un libro y de una presentación de una mujer extraordinaria y maravillosa todo lo que vemos el día de hoy reflexionado Lucero un placer haberte tenido acá muchas gracias por haber estado aquí aquí te esperamos cuando tú gustes hablar de de estos de estas nuevas obras porque sé que vienen más yo me voy a quedar aquí con préstame una pluma porque a mí me lo van a autografiar pero mientras tanto nos vemos la siguiente semana con un nuevo programa muchas gracias a todos los que nos siguieron y los que nos acompañaron yo me considero que la escritura es una forma de expresarme pero tengo más entonces quiero invitarlos a la presentación de este libro de cartas temporales de mi libro en Zapotlanejo el viernes 9 de febrero a las 7.30 esta presentación es muy especial porque es es ir a mi pueblo de donde yo soy es regresar regresar al al origen regresar de donde salí y es entregar algo dentro de esta entrega además de hablar del libro va a haber un performance en el que la música y las artes escénicas y la poesía por supuesto se unifican entonces va a haber otras artistas a un lado a un lado de mí este intentando contestar la pregunta de para qué sirve la poesía entonces si a alguien le interesa yo lo veo así no solo leer poesía sino que sentir poesía ver poesía y escuchar poesía a través de diferentes manifestaciones artísticas en un mismo sitio en un mismo lugar este pues están invitados por supuesto que sí entonces están con la cordial invitación tiene algún costo no es afuera de la explanada de casa de la cultura en el centro de Zapotlanejo hay una casa de la cultura afuerita hay una explanada es completamente abierto lleguen con tiempo Zapotlanejo es un lugar que no tiene estacionamientos así en la calle entonces tienen que buscarle entonces hay que llegar con tiempo 7.30 y nada ahí los espero perfecto pues entonces por allá nos vemos y pues ahora sí nos vemos el siguiente viernes con un nuevo programa gracias Lucero nos vemos hasta luego bye bye gracias